¡Eh muy buenas a todos! Acá estamos otra vez en Left 4 Dead 2 Y hemos vuelto después de muchísimo tiempo y después de haber venido... Esta es la... ¿Por dónde hemos salido? ¿No? No. Por acá donde habíamos entrado Acá tenemos la escopeta que me encanta Y... un poco de medicina Entonces ¿Por dónde hay que salir? Ah, venga por acá Vamos, muerto. Listo, se acaba la tontería Muerto Vamos Este es el último capítulo de la feria siniestra por lo que estoy viendo Y acá avanzamos dando Disparo a todos Lo que los pillemos Vamos Este también, vamos Estoy muy emocionado porque hemos vuelto al canal Y por estas dos semanitas vamos a estar repitiendo O sea, los videos De las series que se dejaban anteriormente Acá hay algo De las series que se habían dejado antes Como The Isla Left 4 Wow Cuidado, cuidado, cuidado Ahí viene Sí, como The Isla Left 4, D.A. 2 Cuidado, ahí está Y quién más Creo que también está Carlos Dutti Oh, cuidado, cuidado, cuidado No había dado cuenta de eso Que, como iba diciendo También como Carlos Dutti Modalidad Zombie Y otra serie más Que se habían dejado anteriormente Anteriormente Oh, un Minion Oh, era un Minion Bueno Como se ha ido anteriormente Acá hay un concierto ¿Cómo se habían dejado? Eh, yo creo que voy a lanzar esto por allá Ahí, un regalito Un regalito Un regalito Que vayan todos para allá Que vayan todos para allá Y... ¿Cómo? ¿Estuve acá? ¿Ya? ¿Ya? Hay que venir justamente acá Eh, ¿esta? Me llevo la guitarra ¿Hay alguna otra cosa mejor que la guitarra? ¡Amoveros! Me estoy quemando Ya Hay que preparar algunas cositas Y acá hay otro indicador ¡Ay, mi escopeta! Acá está Digo munición Eso Eh Hay que jalar esto Pero sin antes Esto no Yo me quedo con mi medicina No vaya a ser que la liemos Yo encuentro que vamos a tomar Estas cosas que acabo de ver Hace muy poquito Como estas Vamos a hacer una ubicación Muy buena Aquí Perfecto La idea Es avanzar Lo más rápido posible Y de esa forma Eh... Tener un campo de división Porque acá Los van a matar Si nos quedamos por acá Así que vamos a ubicar Toda esta Cosa explosiva Y de esa forma No ligarla Después A ver ¿Qué más? Por acá Cerca O sea Por aquí Yo creo que voy a dejar Las luces No quiero prender las luces Todavía No Alguna otra cosa Por acá Interesante Uh Ahí hay algo O sea Por acá hay algo Hay que tomarse las cosas Con calma Porque acá Se va a armar una buena Porque si hay una zona De concierto Significa que va a haber Una zona de destrozo total Veamos ¿Qué más hay por acá? O sea Por acá arriba Nada Por acá Nada Y por acá abajo Por donde habíamos venido Hay que ver si hay más Acá hay más molotov Hay que tener presente eso Más molotov Por acá Por acá hay algo ¿Qué es esto? Ajustar la iluminación En el escenario ¿Esto para qué es? No tengo ni idea qué es ¿Qué es esto? ¿Qué dice ahí? Sí Ah Los fuego Por acá hay algo Ya Esas son las luces Ah Acá hay más Esto es lo que estaba buscando A ver si encontraba Que esto Nos va a venir muy bien Sobre todo Para estas zonas de acá Ahí está Lo que tenemos que encender Creo yo Pero Prefiero Tomármelo con calma Y tener una zona Segura Ya Con dos Con este y el otro Estamos La Dado Al éxito Creo que voy a dejar una por acá Y la última Ya sé dónde Dejarla Luces Arriba Si sé que están arriba Madre Aquí Ahí está Preparar Yo creo que No va a ser bonito esto Por eso Ya Inicial Conteo Preparados Porque no va a estar Nada bonito Esto Voy a tomar esto Preparados Porque Los vamos Por dónde Se sube esta Mierda De acá Suben Subir 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 ¿Se puede subir más? Ahí sí Vamos Vamos Quédense Quédense Eh Eh Suéltalo 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 Está muerto Eso es lo bueno De estar en una zona Alta Como esta Cuidado Eso Muerto Hay alguien más Eh Del Tipo ese De la saliva Uh Frank Utilador Tengo el leído En caso de emergencia No No hay Por allá Nada Ahí está Ahí está Vamos Que se queden Los que están Por allá Vamos Quemarse Vamos Perfecto Alguien cayó Alguien cayó Alguien cayó Alguien cayó Alguien cayó Lanzamos esto Vamos Aquí Aquí han agarrado Bajamos Cuidado Charger 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 Oh Tank Tank Ahí está Tank Por acá Había algo De fuego ¿No? Vamos Aquí Vamos Vamos Está muerto ¿No? Muerto Por allá Hay algo Muy grosso Ahí está Vaya Nick No sé A ver Alguien más Eh 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 Tú 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 Acá hay que resistir Supongo Y ya resistí Lo suficiente Para volver A subir Ahí Vamos Fuego Que ardan Eso Que ardan Que ardan Dijemos que arden Todo esto A ver Para acá No hay nada Podría Lanzar Una de estas Por allá Vamos Que se quemen Los que vengan Subiendo No hay nadie más Nadie Bajamos Bajamos Me hago daño Eh 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 Atrás Los movemos Los movemos Uy Madre mía Que los movemos Vamos Muerto Eh 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 Hay que moverse Hay que moverse Hay que moverse Hay que moverse Que ardan Pardas Que está Que está Acá Vamos Muerte Muerte Satán Vamos Uh Vamos Dejemos Que esto Subamos Necesitamos Necesitamos Recuperar vida Si o si Rápido Recuperamos vida Allá hay un gordo Del gordo No me fío De gordo Uy Chaboy El 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 Ya está Acá Ya está Acá Ya está Acá Ya está Acá Por ahí está Vamos Vamos Hay que moverse rápido Correte Desgraciado Vamos ¿Cómo? Se salta Uy Acá estoy arriba Ya Suban 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 Bien Lo hemos logrado El El Que tardó Bastante Lo bueno Que se me ocurrió Esa pequeña estrategia Porque yo sabía Si había un escenario Es porque había Mucho ruido Íbamos A liar la parda Así que mejor Hacer Puse Esos explosivos Por ahí De fuego En caso de emergencia En caso de que Me 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 Si, como Muy buenas todos, acá estamos otra vez En Left 4 de A2 Y hemos vuelto después de muchísimo tiempo Y después de haber venido, esta es la Por donde hemos salido, ¿no? Por acá donde habíamos entrado Acá tenemos la escopeta que me encanta Y la siniestra, por lo que estoy viendo Y acá avanzamos Dando, disparo A todos Lo que los pillemos, vamos Ese también, vamos Estoy muy emocionado porque hemos Un poco de medicina Entonces, ¿por dónde hay que salir? Vamos, muerto, listo, se acabó la tontería Muerto Vamos Este es el último capítulo de la feria Vuelto al canal y por estas dos Semanitas vamos a estar repitiendo O sea, los videos De las series que Se dejaban anteriormente Acá hay algo De las series que se habían dejado antes